Hablamos de lo que ayer fue noticia en punto final y hoy merece también una reflexión importante. 1,5 millones, un millón y medio de jóvenes entre 15 y 29 años ni estudian ni trabajan. La llamada generación Nini, Lore, estamos mal con estos compatriotas, con estos peruanos que no consiguen empleo y tampoco se están formando para tener un futuro en nuestro país. Vamos a ver parte del reportaje de nuestro compañero Roberto Ramírez. Tienen entre 15 y 29 años de edad. Le dicen Ninis. Ni estudian ni trabajan. Su población peligrosamente ha aumentado el año pasado. Ahora son más de un millón y medio los llamados Ninis del Perú. Las causas van por el lado de cómo se ralentizó el empleo el año pasado a nivel nacional, cayó la actividad económica también. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima ha publicado un preocupante informe basado en la encuesta nacional de hogares 2023 del INEI. Dicho informe revela que los niveles de población joven que ni estudia ni trabaja es superior a los niveles prepandemia. El pandemia fue el año récord de Ninis. 2 millones 200, ¿no? Claro. Pero de ahí ha empezado a disminuir, a disminuir, pero este último año ha subido por este problema de crecimiento económico. Ajá. Tremenda esta realidad, Lore, que reporta primero la encuesta nacional de hogares de INEI y que después también confirma el informe de la Cámara de Comercio de Lima. 1,5 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan. Quizá las personas que nos están viendo pueden ver, pueden detectar y decir sí, en casa tengo un hijo que no está yendo a la universidad ni al instituto y tampoco está percibiendo ningún ingreso por ningún trabajo. Hasta el que trabaja en el semáforo, quizá era parte de la nota de Roberto, no es considerado un INEI porque trabaja, porque se genera algún ingreso, por supuesto no es un ingreso de calidad, pero mira a dónde está o en dónde, digamos, tenemos la mayor dificultad como país. Si no, y esto lo dice el economista Diego Macera, si el primer empleo no llega pronto, no puedes encaminar a un joven hacia un futuro laboral. Vamos a ver este análisis interesante que hace un economista, que es también director del Banco Central de Reserva y director del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera. ¿Cuál es el verdadero problema detrás de los jóvenes que ni estudian ni trabajan? El primer trabajo de cualquier joven es absolutamente determinante para tratar de marcar qué cosa viene después. Es la primera parte de la escalera. Correcto. Entonces, si empezamos mal, y hicimos una cantidad de jóvenes grandes que de repente los primeros años no estudian, no trabajan, llegan a los 25, llegan a los 30 y no tienen experiencia relevante, luego es mucho más complicado, de los 30 en adelante, tratar de encontrar el segundo peldaño de la escalera. El problema real de eso es que nos va a costar mucho más después tratarlos de integrar a una economía mucho más dinámica, mucho más productiva, ya sin experiencia. Interesante esto, Lore, lo que nos decía el economista, ¿no? Si no consigue un buen trabajo, un joven, es muy difícil que gane esa vital experiencia para que cengarse en esta rueda de la economía nacional, ¿no? Es complicado porque además, asumamos los que van a la universidad, han hecho una inversión muy fuerte a sus padres, ellos quizá en algunos casos, las universidades cada vez son más caras, más costosas, más allá que digas que tienes tarifas y escalas, todas las escalas en verdad cuestan un montón de plata. Uno termina y ese primer empleo que a veces llega, ya no de practicante, sino de practicante profesional, acaba dándote un salario que no era ni una de tus boletas en la universidad. Y uno dice, oye, he estudiado cinco años, seis años, ¿para que me pagues esto? No, voy a esperar una mejor oferta. Y esa otra oferta tampoco llega. O te piden hacer cinco roles en uno solo y dices, pero estos son cinco trabajos. Hay también, además te comparas con el otro, aquel que por alguna razón tiene 30 años, porque hoy en día hay gerentes, CEOs, jefes de empresas grandes, transnacionales, en sus 30. Entonces empiezan a avanzar los años y dices, oye, pero yo todavía sigo con un sueldo muy cerca al sueldo mínimo, trabajo muchísimas horas y no necesariamente tengo una línea de carrera versus el otro, que ya es mi gerente general. ¿Cómo lo resuelven, por ejemplo, otros países? Esta situación de jóvenes que no estudian ni trabajan. Primero se promueve la educación técnica, por ejemplo. Educación que te puede conseguir un empleo. Mejor pagado. Mejor pagado. Estudias poco tiempo, estudias tres años. Hay institutos, por ejemplo, miremos el modelo alemán. Te acompañan en los últimos años del instituto con prácticas pre-profesionales, por ejemplo, en fábricas de ensamblado de autos. Ganas una experiencia importante y esas mismas fábricas te contratan, terminando ya tus estudios. Aprovecharon tu experiencia durante la etapa educativa y apenas sales ya tienes un trabajo fijo, ¿no? Claro, pero aquí muchas veces los políticos piensan que solo creando universidades vas a garantizar a un joven con un empleo digno. ¿Cuántos desempleados con títulos profesionales, con maestrías, con doctorados, con diplomados hay hoy en día? Tienes mucho subempleo en nuestro país. Tienes abogados médicos. Y se dedican a otra cosa. Por supuesto. Entonces, esa realidad es difícil de cambiarla y me parece que está alrededor del debate de los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Un millón y medio estamos, por supuesto, peor que pandemia, que fue el pico. 2,2 millones de jóvenes peruanos ni estudiaban ni trabajaban. Y si estás hablando de gente de 15 años, estás hablando que hay chicos que entonces ni siquiera han terminado la escuela. Porque 15 años no es la edad promedio regular según un sistema de educación donde tienes que tener 7 años para ingresar a primaria que entonces no puede ser terminado el colegio. O sea, es gente que ni siquiera va a haber terminado la escuela secundaria. Está grave la situación y por eso también estamos viendo como opción para muchos jóvenes viajar a buscarse el futuro en otro país. Y ese es un drama del que todavía no hemos hablado en serio. A ver si los políticos escuchan estas cifras, ven y le hablan al joven, porque el joven también vota. ¿Qué político está conectando con los jóvenes? ¿Qué político está apuntando al mensaje de aquella persona que todavía puede tener alguna esperanza en el país? Creo que quedan muy pocos jóvenes pensando en quedarse en suelo peruano y esa es una tragedia a futuro.